hola a todos bienvenidos y saludos como se encuentran un bonito día como de mañana ya saliendo de la ciudad de Churín y nos vamos hacia Ollong otro destino que nos espera aproximadamente 40 minutos por la carretera Guaura-Sayang-Ollong y buscamos abordar la movilidad y estos ya son los linderos los exteriores ya de la ciudad la periferia que nos vamos más y más al este el sol ya se asoma por las colinas el centro poblado Ayarpungo y varios pueblos por esta carretera hay muchos hay muchos poblados que se encuentran en plena carretera y otros para adentro dice que hay muchas comunidades hay muchas comunidades campesinas comunidades de la zona y esta ciudad me conocía por mis baños termales vamos a bajar para Dero Estadio mira se nota el huaico que se se ha deslizado desde la parte superior, como baja, me parece que han sido labradas, miren, hasta el estadio, miren, el estadio, a ver si vemos en qué kilómetro vamos, acá de la carretera, que a veces está ahí marcado, a mí hay pobladores que salen a correr a estas horas de la mañana, mira cómo se ha deslizado todo eso, se abre todo desde arriba, se abre todo, hace el cauce del río, guau, nos vamos rumbo a Ollón, conociendo más nuestro departamento de Lima, provincia de Ollón, miren, ahí está el sol, miren, ahí está el sol, todo este valle, miren, cómo está el valle, los cerros, el río, todo este valle, la zona, los cerros, el río, la zona, las áreas de agua, verdes y los centros poblados o casas que están a la orilla de la carretera. Ah, y claro, acá la carretera, ¿cómo es? El cerro, el cauce del río, las áreas verdes, las casas y la carretera. Y lo que se suma a veces también hay la fauna, dice que por aquí hay zorros, abajo también por ahí son las que hay pumas, zorrillos, renados, ardillas y claro, bueno, nos faltan las aves. Bueno, también tanta flora, como veo, por ejemplo, lo que es mucho abunda, el molle, el molle costeño. Miren al fondo, miren, qué maravilla, vamos a tapar algún cuadro. ¡Gracias! La Paz Gracias por ver el video. 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 Chao, cuídate. Aplausos. Gracias por ver el video. Chao, gracias. Gracias por ver el video. Cuídate. Chao. Chao. Chao.